Enseñanzas de vida de un filósofo sabio, que entrarán en lo más profundo de tu alma, por favor, no las ignores. Pensar es fácil, actuar es difícil, y poner los pensamientos de uno mismo en acción es lo más difícil del mundo. Saber no es suficiente, debemos aplicar, desear no es suficiente, debemos hacer. El carácter se desarrolla por sí mismo en la corriente de la vida, a base de fracasos, decisiones, creencias y acciones. El hombre con una comprensión suficiente como para admitir sus limitaciones, está más cerca de la perfección. En el reino de las ideas, todo depende del entusiasmo, en el mundo real, todo reside en la perseverancia. El comportamiento es un espejo en el que cada uno muestra su imagen tal y como es. Respeta a los que anhelan lo imposible, pues ellos son los que ocasionan que la civilización y la humanidad florezca. La belleza es una manifestación de las leyes naturales secretas, que de otro modo habrían sido escondidas de nosotros para siempre. Los hombres ignorantes plantean preguntas que los hombres sabios respondieron hace mil años. La corrección hace mucho, pero el ánimo hace mucho más, debemos animar más a la gente, y menos juzgadera. Si tratas a un individuo tal como es, él seguirá siendo como es, pero si lo tratas como si fuera lo que debería ser y podría ser, se convertirá en lo que debería ser y podría ser. Todos los días deberíamos escuchar al menos una pequeña canción, leer un buen poema, ver una imagen exquisita, y, si es posible, decir unas pocas palabras sensatas. El hombre más feliz del mundo es aquel que sabe reconocer los méritos de los demás, y puede alegrarse del bien ajeno como si fuera el suyo propio. Las ideas atrevidas son como piezas de ajedrez movidas hacia adelante, pueden ser derrotadas, pero pueden comenzar con una jugada ganadora. El aburrimiento es una mala hierba, pero también una especie que hace digerir muchas cosas. Tan pronto como confíes en ti mismo, sabrás cómo vivir, la confianza en uno mismo es uno de los requisitos para la grandeza. No tienes que visitar un manicomio para encontrar mentes desordenadas, nuestro planeta es la institución de salud mental del universo. Se puede juzgar el carácter de un hombre por la manera en la que él trata a los que no pueden hacer nada por él. Hay dos cosas que los niños deberían obtener de sus padres, raíces y alas, para así cuidar de ellos en un futuro. Un hombre puede soportar cualquier cosa, excepto una sucesión de días ordinarios, debe el hombre asumir riesgos y buscar la productividad en su día. Al buscar y equivocarnos, aprendemos, no tengamos miedo de fracasar, ya que nos volvemos más sabios para la vida. No hay nada más espantoso que la ignorancia en acción, el ignorante por lo regular nunca logra nada en la vida, no seamos así. La vida pertenece a los vivos, y el que vive debe estar preparado para los cambios. El hombre feliz es aquel que, siendo rey o campesino, encuentra paz en su hogar. Lo que no se empieza hoy, nunca se termina mañana, si queremos lograr cosas importantes, debemos ejecutar en el ahora, no después. No nos hacemos libres por negarnos a aceptar nada superior a nosotros, sino por aceptar lo que está realmente por encima de nosotros. Las cosas que más importan nunca deben estar a merced de las cosas que menos importan. La paloma protesta contra el aire, sin darse cuenta de que es lo único que le permite volar. Nada es tan fuerte como la dulzura, nada tan suave como la fuerza real. Solo es digno de libertad quien sabe conquistarla cada día, la libertad se consigue haciendo lo que tus ideales te dicen. El odio es un grave peso que hunde el corazón en lo más hondo del pecho, y se fija como una piedra sepulcral sobre todas las alegrías. La magia es creer en ti mismo, si puedes hacer eso, puedes hacer que todo suceda. El hombre se cree siempre ser más de lo que es, y se estima menos de lo que vale, cuidado con eso. Nada debe valorarse más que el valor de cada día, cada día es un regalo, y debemos aprovecharlo mientras estemos vivos. Aquello que puedas hacer o sueñes en poder hacer, comiénzalo, la voluntad tiene genio, poder y magia. La bondad es la cadena de oro por la cual la sociedad está unida. El amor y el deseo son las alas del espíritu de las grandes hazañas. La juventud quiere mejor ser estimulada que instruida, en realidad, debemos enseñar y conducir a los jóvenes por el buen camino, y no decirle lo que tiene que hacer según la sociedad. Los perezosos siempre hablan de lo que piensan hacer, de lo que harán, los que de veras hacen algo, no tienen tiempo de hablar ni de lo que hacen. La mejor fortuna que puede caerle al hombre, es aquella que corrige sus defectos y compensa sus fallas. Ser brillante no es una gran hazaña, si no respetas nada, ser brillante tiene sus defectos. Pensar es más interesante que saber, pero menos interesante que mirar. El día de la fortuna es como un día de cosecha, debemos ocuparnos cuando el maíz esté maduro. La fortuna rara vez acompaña a alguien a la puerta, la fortuna es pasajera, la fortuna no es lo más importante en la vida, pero todo está mal sin ella. No sueñes pequeños sueños, porque no tienen poder para mover el corazón de los hombres. Feliz el que reconoce a tiempo que sus deseos no van de acuerdo con sus facultades. Nunca se llega tan lejos como cuando no se sabe a dónde se va. ¿Cuál es el mejor gobierno? El que nos enseña a gobernarnos a nosotros mismos. Un gran sacrificio resulta fácil, los que resultan difíciles son los continuos pequeños sacrificios. Se tiende a poner palabras allí donde faltan las ideas. El talento se desarrolla en lugares tranquilos, el carácter en el tumultuoso curso de la vida. Hacer una corona es mucho más fácil que hallar una cabeza digna de llevarla. Para saber si una mujer necesita mucho coito extremo, debes mirar muy atento su comportamiento. Si se muestra muy coqueta, es porque le urge un macho. Lo mismo para un hombre. Hacer una corona es muy coqueta. Hacer una canva. Hacer una maz.. Gracias por ver el video